Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, así y luego así. Primero 3 por 3, 9, baja el más, ahora 6 por 4, 24. Y ahora los de abajo, 6 por 3, 18. Sumamos arriba 9 más 24 y sería 33, abajo el 18. ¿Se podrá simplificar esto? Sí, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, que es entre 3. Arriba entre 3 queda 11 y abajo entre 3 queda 6. 11 y 6 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, por eso ahí queda.